Yo veo eso que va camino al fracaso. Él es un hombre al que ella arrastra, lo ha convertido en su príncipe azul, lo ha dotado de virtudes que de repente no tiene, hasta lo ha nombrado, él es constructor, ahora es empresario constructor. Magali Medina, fulmina a Alejandra Baigorria. Los dimes y diretes tras la presunta pausa al matrimonio entre Alejandra Baigorria y Seth Palau no han cesado, y luego de un live que la rubia hizo desmintiéndolo mencionado por Magali Medina anoche. Este jueves, la conductora hizo un par de comentarios al respecto. Las palabras de Magali Medina no tardaron en llegar a oídos de Alejandra, quien se encontraba transmitiendo en vivo en su cuenta de Instagram cuando fue alertada por sus seguidores sobre lo que estaba sucediendo en la televisión. Y ahora parecía que con el bueno de Zahid ya lo iba a lograr. Estuvo viendo la catedral, perdón, la iglesia de San Pedro, se fue a ver los zapatos, estaba viendo el vestido de novia, estaba viendo la casa donde iba a hacer la fiesta. Y de pronto, porque se casaba este verano supuestamente en enero del 2025, y dice que no, que está priorizando su trabajo, que le ha hecho un stop, un alto a los planes de boda. Y no es que esté choteando la boda que ella tanto quería y con la que tiene una especie de obsesión malsana y tóxica, sino que dice ella que ahorita está enfocada en otros aspectos, sobre todo su trabajo. Con su característico estilo franco, la ex chica reality no tardó en responder, aclarando la situación y desmintiendo categóricamente que su boda esté en pausa. Me voy a casar el próximo año, yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado, local, iglesia, fotógrafo, videógrafo, violinistas, el coro, DJ, todo eso ya está reservado porque se reserva con un año de anticipación. Lo demás se ve en el camino porque todavía faltan varios meses. Entonces, mi boda no es que esté en pausa, es que eso se ve por tiempos, explicó Baigorria, visiblemente molesta por los rumores que circulaban. Me voy a casar el próximo año, yo ya reservé todo lo que tenía que haber reservado, es decir, local, iglesia, fotógrafo, videógrafo, ¿qué más reservado? Los violinistas, el coro, o sea, lo que se tenía que, ah, DJ, sí, todo eso ya está reservado. ¿Por qué? Porque tienes que reservarlo con un año de anticipación. Lo demás se ve en el camino porque todavía faltan varios meses. Entonces, no es que esté en stand-by, es que las cosas se ven por tiempos. Y así es, nada más. Sí, justo es el niño Magali, por eso es que estoy hablando, porque Magali siempre habla de mí, porque como no tiene ampay, porque Peluchín le ganó el ampay del cueva, que es lo que todo el mundo quiere ver, ¿a quién chancamos? A la Baigorria, pero vamos a chancar a la Baigorria, no hay nada de qué hablar, vamos a chancar a la Baigorria. ¿Qué está haciendo ella? Nada, está trabajando, pero vamos a chancarla. ¿Por qué? Porque me da la gana, porque, no sé, porque se inventaron que mi matrimonio está en pausa. Y si está en pausa, o no me quiero casar, o si me caso, o no me caso, ¿qué importa? ¿Qué te importa? Es más, voy a servir chifa, voy a servir, ¿sabes qué? Voy a servir este salchipapa con mondonguito. Y es que la propia Urra K no dudó en seguir con sus consejos sobre amor propio, autoestima y superación profesional y personal, señalando que ella siempre va a merecer algo mejor que lo que es el chico reality. Ahora, ¿qué cosa? ¿Se va a picar porque digo que su novio no está a su altura? No está a su altura. Mira, ella se merece algo mejor, se merece algo mejor, y le estamos evitando aquí el divorcio. Eso es lo que te estamos evitando, la amargura de irte directo hacia un fracaso, porque no encajas. Uno no encajará siempre cuando hay desniveles en una relación, cuando tienes que apoyar a otro, cuando tienes que sacarlo. Nunca va a haber equilibrio en esa relación. Pero, ¿ya? Esto fue lo que ella nos dijo ayer, sin habernos escuchado, solo porque le dijeron, Magali está hablando de ti y dice que has postergado tu boda. La que dijo que ha postergado su boda es ella. El pez por la boca muere. La próxima que tengas una crisis existencial o que tengas dudas sobre tu matrimonio, tendrás que callarte la boca y así no darnos tema de conversación al resto. En realidad a mí no me importa si ese caso se deja de casar, pero hace más de 10 años nos viene torturando con su angurria por el matrimonio, ¿no? Es como si a ella desde chiquita le hubieran dicho, una mujer está completa cuando se casa, cuando tiene hijitos, cuando tiene una familia, cuando juega a la casita, ¿no? Parece que eso le inculcaron y es tanta su angurria, su desesperación, que ella recibe anillo del primero que conoce. Todavía no sabe bien si vale la pena o no, pero ella ya quiere anillo, ya quiere casarse, ya tiene hijitos, ya se hizo el cuento completo. Y la vida real no es así. La vida real es lo que ella ha logrado por sí sola. Pero tiene que acostumbrarse a vivir sola. Tiene que saber vivir sola hasta que venga un hombre de valor, la aquilate realmente, y sea esa la persona con la que construye una vida. De lo contrario, va con este Zahid, que encima entra después ahí, y pobre, encima todavía la chanca, ¿no? ¿Qué te amargas? Nos preocupamos porque queremos verte feliz. Y definitivamente no vemos que seas feliz. Ahora resulta que ahora ha publicado, ahora sí, ha publicado que se casa el 25 de abril, cuando se casaba en enero de 2025. O sea, ¿de qué postergado? Sí lo ha postergado. Y como decíamos ayer, mejor postérgalo y postérgalo más. Incluso con los partes repartidos, con el vestido comprado, uno puede decir no a esa boda si siente, si le late que ese no es el hombre, que esa no es la relación que uno quiere. Incluso uno casado, uno puede arrepentirse. Porque si te das cuenta que esa persona no es con la que quieres caminar, no están compartiendo los mismos valores, es en el acto. Porque de verdad, yo creo que la vida es una, es una. Nadie te regala segundos, horas, horas que perdiste renegando al lado de alguien, horas que perdiste tratando de cambiar a alguien, horas que perdiste. La vida se te va. Mañana puedes salir y al cruzar la pista te mata un carro, una bala perdida y fuiste. Te caíste, un mal paso, te resbalas de las escaleras y ahí quedaste. Y la vida hay que disfrutarla hasta el último instante. Y si no encuentras a esa persona al lado, si esa persona no está caminando a tu ritmo, no caminan los dos en equilibrio, con respeto, con amor, con admiración, entonces, yo no sé, yo de verdad, yo veo eso que va camino al fracaso. Él es un hombre al que ella arrastra, lo ha convertido en su príncipe azul, lo ha dotado de virtudes que de repente no tiene, hasta lo ha nombrado, él es constructor, ahora es empresario constructor, cuando sin embargo todas las noches le siguen salud, cuando sin embargo todas las noches le siguen tirando torta en la cara, en esto es guerra, ¿no? Porque es lo que ha vuelto, es cierto. O sea, por favor, ¿y después qué? ¿Y por qué se enoja? Entonces la próxima, que tengas un ataque de arrepentimiento, de duda, te hayas peleado con Said o lo que sea, o algo no te haya gustado, no te haya salido como tú quieres, no le vayas a decirle a la prensa, no sé, ahora me interesa más el trabajo, no sé, todo tiene, hemos dejado por ahora lo de la boda, no lo digas pues, cállate la boca, piensa antes de hablar, porque de lo contrario, los periodistas estamos a la casa de todo lo que tú digas, porque ese es nuestro trabajo. Gracias por verte el Evidente Peruano. No te olvides de suscribirte y dejarnos manito arriba. Eso nos ayuda bastante. Hasta un próximo video. No te olvides de suscribirte y no te olvides de suscribirte y no te olvides de suscribirte.